Y la unidad de contratación de la Gobernación de Arauca explicó por qué el proceso del transporte escolar se cayó. La gerente de esta unidad dice que la firma que se presentó no cumplió con algunos requisitos. La unidad de contratación de la Gobernación de Arauca dio a conocer qué fue lo que pasó con el proceso contractual del servicio de transporte escolar y por qué se declaró desierto. No se acreditó el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, asimismo no se acreditó el cumplimiento de las condiciones técnicas del parque automotor por medio del cual se iba a prestar el servicio. Esto se evidenció en el informe técnico que fue publicado en el SECOP2 y que puede ser consultado por cualquier interesado en este mismo medio. Se otorgó un plazo que es concedido por la norma para que el proponente subsanara estas condiciones en las que no estaba cumpliendo y que legalmente podía aportar. El proponente interesado no no tenía la cantidad de vehículos necesarios exigidos en el pliego de condiciones y algunos de los aportados no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas para el cumplimiento de las rutas. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca, Juana Moreno, invitó a las firmas o empresas contratistas para que se presenten a la subasta del transporte escolar. Se lo digo hoy, vuelvo y se lo digo, por eso acabo de invitar a todas las personas que sientan la capacidad y los invito a que se presenten porque realmente necesitamos este servicio en Arauca, los niños necesitan ese servicio. Ayúdenos, preséntense, presten el servicio como debe ser y presten su capacidad con ello. Sí y solo sí, si las cosas se dan tendríamos transporte escolar entre el 18 y 20 de abril, o sea, después de Semana Santa. Entonces, vuelvo y le repito, y hoy pido a Dios que realmente se presente alguien a ese proceso que cumpla con las calidades que exige este proceso porque vamos a transportar nuestros niños. Son 7.142 niños que estamos transportando en la zona rural, entonces necesitamos ayúdenos a que esos niños tengan cómo llegar al colegio y no desertar y no entrar de pronto a otros medios que deben entrar. Esto es lo que yo les pido de corazón. La funcionaria aseguró que el pliego de este proceso está adaptado como lo exige la norma para realizar la respectiva contratación del servicio de transporte escolar. Y créanlo que eso está, esto es un pliego que es técnicamente, como lo dice la norma y la ley, porque como es transporte escolar, eso viene desde el Ministerio de Transporte con unas reglamentaciones que están estrictamente configuradas en la norma. Entonces, por esa razón yo los invito a quien tenga las capacidades a nivel nacional, porque esto es a nivel nacional, tenga las capacidades de presentarse y prestar este servicio dentro de los términos, lo haga. La firma contratista que se presentó a esta licitación en la anterior no acreditó las obligaciones de seguridad social y otras. Este es un proceso contractual que por orden de la señora gobernadora y por el trabajo mancomunado que se ha venido haciendo a través de la Secretaría de Educación Departamental se puso en la página de la plataforma SECOP2 para que fuera ofertado por cualquier proponente que cumpliera con las condiciones técnicas, jurídicas y financieras. Todo con el ánimo de garantizar la prestación de servicio como una estrategia de permanencia de los niños en las escuelas. Todo esto en el marco de un compromiso que tiene el gobierno departamental para brindar las condiciones de seguridad y permanencia de los niños en el sistema educativo. El día 10 de febrero fue publicado el proceso en la página. ¿Qué ocurre? Este proceso es un proceso público. Recibimos solamente una propuesta de un proponente interesado en ser contratista, el cual no cumplió con las condiciones técnicas y jurídicas para ser adjudicado. Ahora se espera que las empresas y firmas contratistas cumplan con todos los requisitos de este nuevo proceso para garantizar lo más pronto posible el transporte escolar. Gracias por ver el video.